Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Cienaga Life El día de hoy vamos a hacer una excursión donde vamos a estar pescando el pez león Cienga Life Cienga Life Cienga Life Cienga Life Cienga Life Y vamos a hacer ahora la pesca del pez león Ahí vemos a mi amigo Mesa Estamos listos ya Con las hawaianas Que es con lo que usamos para pescar el pez león Esa la hicimos nosotros Y así pescamos el pez león Entonces vamos a ir ahora hacia el agua So cute Vamos a ir a ir a ir a ir a rostrar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren, se mueven todos. Gracias. Bueno, pues acabamos de salir del agua, se nos fueron unos cuantos. Logramos capturamos dos de ellos, pero aquí estamos. Ahora lo están, Mese lo está preparando para poder comerlo. Estamos quitando las escamas, del mar, al plato más fresco imposible. Perleón. Ahora vamos a recoger algo de leña para cocinar los pez leones. Vamos a recoger. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse Aquí les dejo otro video Nos vemos próximamente aquí en Cienega Live